Una famosa exhibe a Marco Antonio Regil y da detalles de su vida personal, luego de que circularan rumores de que él bateaba para el otro lado. Claudia Lizaldi fue quien balconeó al exconductor, confesando que tuvo un romance con él y hasta reveló cómo besaba. Como nunca se ha casado ni tenido hijos, el conductor a sus 52 años ha causado controversias sobre sus preferencias. Él ha intentado aclarar su soltería, diciendo que la disfruta mucho y que es feliz consigo mismo. Ahora quien prueba que el conductor sería un fanático de las mujeres es Claudia Lizaldi, quien señaló que tuvo un fugaz encuentro con él y hasta se besaron. ¿Tú qué opinas, Tendenauta? Y recuerda, haz tendencia con Hash Tendencias. Hasta pronto.